Clavelitos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pocos, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía Muros son como el cristal, oh dichosa madre mía Guárdanos con un cariño, en tu pecho más desigualdita Te lo brindo con amor en este grandioso día Clavelitos con amor, perfumanos de alegría En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía Guárdanos con un cariño, en tu pecho más desigualdita Te lo brindo con amor en este grandioso día Guárdanos con un cariño, en tu pecho más desigualdita Guárdanos con un cariño, en tu pecho más desigualdita Te lo brindo con amor en este grandioso día Guárdanos con un cariño, en tu pecho más desigualdita